Hijo mío, no me dejaste muchos datos, espero y seas tú Así que bueno, 94 de GRL, formación 424, vamos a ver con qué nos sorprende este crack Alison Becker, claramente aprobado, pero le faltan rangos Cat de Vila, bien, pero le faltan rangos Admen, tiene muy buenas stats, pero le faltan rangos El señor Kim In-Jae es buenísimo, pero le faltan rangos Pedrito Fumao, le faltan rangos Kevin De Bruy tiene stats muy frujitas, la verdad, pero bueno, de momento está bien Varela, bien, pero le faltan rangos Sonaldo, hermano, excelente, pero le faltan rangos Lautaro, yo lo tengo, rinde muy bien, pero también le faltan rangos Harry Kane es una bestia parda, uno de los mejores delanteros del juego, pero le faltan rangos Kubo tiene muy buenas stats, pero le faltan rangos Jugadores, tienes muy buenos en todas las posiciones, honestamente Pero hay que cambiar ese Kevin De Bruy, aparte a todos les faltan rangos Así que bueno, mi estimado, de momento le doy un 8 de 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!